Yo estoy muy contento, yo creo que es una persona de muchísima experiencia, lo conozco muy bien, nos ha ayudado muchísimo, muchas de las obras que están aquí en Paraná, hemos logrado que él nos abra las puertas en distintos lugares para poder gestionarla, y es una persona que uno le manda un mensaje a veces a las 24, a las 0 horas, a la 1 de la mañana, y siempre está respondiendo, lo que implica que es una persona muy pero muy activa, también tiene un equipo muy sólido que lo viene acompañando desde hace muchísimos años, y también, bueno, todo lo que sea generar nuevas perspectivas va a encontrar el permanente apoyo de todo lo que queremos que la Argentina, Entre Ríos y Paraná salga adelante, así que vamos a apoyarlo desde nuestro lugar, trabajando, como seguramente van a ser todos los argentinos, de bien que quieren y queremos que el país salga adelante.